hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal aprendiendo con cristal hoy he terminado de hacer algunos trabajos y quiero compartirlos con ustedes mire son estos está de hecho todas las puntas que se ven aquí ya las he subido a mi canal ahorita quiero mostrarle los dibujos y miren vamos a empezar con este que es el amarillo las voy a ir quitando para que puedan ver las de abajo todas ya las las puntas ya las he subido a mi canal entonces pueden buscarlas para que las puedan realizar si es que no las han visto esta es otra y miren entonces quería mostrarles algunos de los trabajos que he realizado en estos días y pedirles que no se olviden de suscribirse y de picar la campanita para que puedan recibir las notificaciones bueno muchas gracias y si quieren alguna como les decía si quieren alguna ayuda más personalizada me pueden encontrar en facebook o en instagram como aprendiendo con cristal pueden mandarme mensaje privado y si les contesto entonces espero que les hayan gustado y espero que también ustedes puedan seguir practicando para que puedan aprender quiero mostrarles en la parte de abajo en algún momento les dije que tiene que quedarles así ninguna ninguna rayita hacia otro lugar siempre todas a la misma dirección entonces espero que les guste mi trabajo y que puedan darle me gusta bueno comparto con ustedes cada patrón de cada servilleta cada dibujo que realice en la servilleta que les mostré espero que les guste mucho y que puedan seguir practicando para que las puedan realizar cualquier sugerencia o comentario es bien recibido gracias por ver el video